consolidar como un player mundial, después hubo una política de biocombustibles que generó muchísimos desequilibrios en los mercados, y tercero, se produjo ese fenómeno de financiarización de los mercados de commodities que le aportó muchísima volatilidad, bueno en ese contexto los precios subieron, y fue una década realmente muy buena, la década del 2010, una década muy distinta, el corte no es exactamente en el 2010 porque los cambios empiezan con la crisis financiera del 2008-2009, pero bueno, ahí se pierde mucha volatilidad, las cosechas crecen, el tema de biocombustibles empieza a tener por ahí en términos relativos menos impacto, China empieza a ser un poco más previsible, y pasa a ser una década bastante complicada. Y nos encontramos ahora con el 2020 que parece un año de corte, ahora el 2020 es una excepción, un año bueno en una década mala, o el comienzo a lo mejor de otro periodo atractivo como fueron los años 2000. Y para mí no es ni uno ni otro, va a ser, vamos a tener por delante a lo mejor un ciclo de 3, 4 años que va a ser definitivamente mejor que los últimos años, pero dudo que sea tan bueno como los años de oro, digamos. Pero sin duda creo que es un mensaje optimista desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que está cambiando, digamos, para que las cosas pinten un poco mejor que los últimos años? Bueno, en primer lugar hay que empezar por China, porque es tan determinante en nuestros mercados que, bueno, China después del tema de la gripe porcina, donde todos saben que, bueno, en China viven el 50% de todos los cerdos del mundo y se murieron la mitad. Entonces se murieron el 25% de todos los cerdos del mundo entre el año 2018 y 2019, crisis total de demanda, sumado a eso, la guerra comercial con Estados Unidos, que desconecta el mercado chino de Estados Unidos. Bueno, y eso se transmite en una merma de compras muy importante y genera stocks altos como consecuencia casi todos los productos. Bueno, China está de vuelta, el tema de la fiebre porcina gradualmente se va superando, lo mismo que el COVID, y sumado a eso China está con algunos problemas de cosecha, principalmente en el maíz, y tratando de recomponer reservas también, o sea que el pool de demanda que viene de China es enorme. Y eso se traduce en márgenes de elevación excelentes en la mayoría de las geografías y una presión sobre stocks muy importante. En segundo lugar, empieza a haber de nuevo ruido acerca de las políticas de biocombustibles, porque nos encontramos que en sueste asiático, Indonesia, Malasia, están con planes de aumentar los mandatos, eso genera mucha presión sobre los mercados de aceite. Tengan en cuenta que el 20% de todos los aceites mundiales van a biocombustibles y estamos agregándole presión a eso. También hay políticas de biocombustibles renovables en Estados Unidos que van a generar también demanda adicional importante entre ahora y el año 2024. Y hacese prever que tenemos como otra ronda, digamos, de presión por el lado de biocombustibles que va a ser muy positivo sobre todo para los aceites, eso se va a transmitir en las oleaginosas que tienen más aceites como girasol y colza, pero también va a llegar a las hojas. En tercer lugar, tenemos que el resto del mundo, o sea, lo que no es China, también está relativamente bien. Si bien ha sufrido las consecuencias del COVID, muchos de estos países están empezando a mejorar y están reconstruyendo reservas por las dudas. Entonces esa demanda también ejerce mucha presión. Si a eso le sumamos que las cosechas americanas que hasta mayo, junio se preveían como muy grandes y eso iba a generar stocks pesados y por eso el maíz bajó desde el primero de enero y por eso la soja estaba siempre entre 9 y 9.50. Bueno, el año terminó mal, digamos, para Estados Unidos en cuanto a cosechas, se perdió una parte de lo que se pensaba que se iba a cosechar, eso generó presiones adicionales y sumado a eso nos encontramos con la perspectiva de una línea, digamos, que lamentablemente es mala noticia para nosotros en Argentina, pero que excita, digamos, a los mercados y hace que los fondos participen activamente, sumado a toda la historia financiera, de que el dólar está barato y eso se puede traducir en commodities caros. Entonces tenemos el make-up de unos cuantos inputs favorables para los mercados, que me hacen pensar que tenemos, digamos, ciertamente en el año 2021 y muy probablemente por algunos años más, un panorama bastante constructivo. Para el año que viene también hay que sumarle que Brasil, que tuvo durante el año 2020 una devaluación de casi el 40% de su moneda, tuvo un ritmo de ventas muy muy activo, que hizo que Brasil probablemente en el 2021 esté bastante ausente de los mercados, porque casi todo el año 2021 está casi comercializado, 50% en algunos productos, e incluso Brasil está vendiendo ya el año 2022. Fíjense que en Argentina el productor no vende todavía la cosecha 2020 y en Brasil están vendiendo el año 2022. Fíjense que paradójico, ¿no? Eso también le va a gritar presión de oferta al mercado a partir de enero, febrero, porque toda esa cosecha está ya con una buena parte está comercializada. Entonces tenemos ingredientes importantes que me hacen pensar que tenemos una perspectiva de precio interesante. Lamentablemente, uno de esos ingredientes es el fenómeno de la niña, que puede costarle producción a Sudamérica. Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de la comercialización porque no hay que vender cosas que todavía no se produjeron, ¿no? Bueno, para empezar, bueno, ese comentario, digamos, positivo acerca de precios. En segundo, una reflexión sobre la relación entre Argentina y China. Y ahí no me quiero meter en lo que va a hablar el ex embajador Gellar más tarde, pero me parece que, bueno, siempre que se habla del sector agrícola argentino y se habla de precios, no se puede obviar hablar de China. Y ahí me gustaría poner algunas cosas en perspectiva. En primer lugar, China compra al mundo alrededor de 145 mil millones de dólares de alimentos. También es un gran exportador de alimentos. China exporta cerca de 65 mil millones de dólares de alimentos. Pero concentrémonos en las importaciones. De esos 145 mil millones de dólares que China importa, entre 30 y 40 mil millones vienen de Estados Unidos, entre 30 y 40 mil millones vienen de Brasil. Y a pesar de todo el ruido de la relación entre Argentina y China, China compra a Argentina solamente, y quiero recalcarlo de solamente, 6 mil 500 millones de dólares. Son el 11% de las exportaciones de Argentina. Es un número bajísimo. O sea que Argentina, quiero que el mensaje es que le exporta muy poco a China, a pesar de que China es un gran importador de alimento y que hay mucho, mucho ruido, digamos, mucho optimismo, mucho acerca de la relación futura. Ahora, esos 6 mil 500 millones que Argentina exportan, que el año 2018 fueron incluso menos, fueron 5 mil y pico. Estoy hablando siempre del año 2019, porque todavía no tenemos estadística del 2020 y van a estar bastante distorsionados por todo el tema de la pandemia. Pero en el 2019, esos 6 mil 500 que exportábamos eran básicamente poroto de soja y carne de vaca. También hay un poco de aceite de soja y hay otras cosas, pero el 75% de todas las exportaciones argentinas a China son carne de vaca y poroto de soja. China nos compra productos que son materias primas puras, casi sin industrializar. Y tiene un perfil arancelario que promueve la importación de poroto de soja en detrimento de la harina, básicamente. Y tenemos que tener en cuenta que Argentina, el producto número uno de exportación de todo el complejo agrícola argentino es la harina de soja, que es casualmente lo que China no nos compra. En segundo lugar, China está y tiene un problema con el maíz y está siendo un importador muy importante. Algunas personas sugieren que China va a pasar de importar 7, 8 millones de toneladas a 25 millones a lo mejor este año. Bueno, y China no compra maíz de Argentina por temas fitosanitarios. Entonces, un poco el mensaje es, bueno, hay que ponerse las pilas de la Argentina porque le exportamos poco y Brasil, por ejemplo, para comparar, le exporta 5 o 6 veces más y no tiene 5 o 6 veces más producción que la Argentina. Estamos hablando de que una forma de exportar más puede ser incrementar las exportaciones de carne de cerdo. Y esto también está bueno a lo mejor poner en perspectiva de lo que se está hablando. Argentina tiene 350.000 cerdas madres. Brasil tiene 2.5 millones, Estados Unidos tiene 9 millones y China tiene 50 millones de cerdas madres. Fíjense qué chiquito que es el negocio en Argentina. Cuando se habla de que Argentina puede empezar a exportar, se habla de que a lo mejor en los próximos 3, 4 años, Argentina puede duplicar a lo mejor su producción de carne. O sea, pasar de 350.000 a 700.000 cerdas madres lo que va a permitir producir una adicional de 800.000 toneladas de carne de cerdo. Producir una 800.000 toneladas adicional de carne de cerdo implica que vamos a tener un consumo adicional de 1 millón de toneladas de maíz y 350.000 toneladas de harina de soja. Eso en el caso del maíz, nada, con respecto a los 50 millones de toneladas que producimos. Y en el caso de la harina de soja es un 2%. Entonces, sí, bárbaro, pero es una oportunidad excelente y ojalá que se materialice y que se aproveche. Pero a nivel valor agregado de las exportaciones que hace la Argentina, esto es una gota en el océano. Entonces, creo que hay mucho por hacer todavía para que la relación con China se consolide, las exportaciones crezcan y que China nos termine comprando no solamente lo que nos quiere comprar, sino también lo que Argentina quiere vender. Y para terminar, un temita que me gustaría tocar es que últimamente, bueno, como el dólar estadounidense se ha debilitado como consecuencia de las políticas de la Reserva Federal, se habla mucho de una supuesta teoría que dice que el dólar débil implica precios de commodities altos. Y algunos, bueno, lo toman ya eso como un dogma que va a suceder sí o sí. Y si bien esa teoría tiene un germen de verdad, es lógico que cuando se debilita la moneda de cuenta del commodity, el commodity sube en esos precios, pero no es tan sencillo, es más complicado de razonamiento y me gustaría compartir por qué. En primer lugar, el dólar como moneda no se debilitó contra todas las otras monedas del mundo. Hay alrededor de 150 monedas en el mundo y el dólar se apreció contra 100 monedas y se depreció solamente contra 50. O sea que hay 100 monedas que hoy están todavía más débiles que el dólar. Y entre esas monedas tenemos, por supuesto, el peso, tenemos el real que se depreció en un 40% del primero de enero, tenemos el rublo, y cito estas monedas porque son todos países productores, donde los costos en dólares están bajando. Por supuesto que el yuan se apreció, el euro se apreció, y eso implica mayor poder de compra para esos lugares. Pero lo que quiero decir es que la relación no es tan tan directa, porque cuando se deprecian las monedas de los países productores, eso implicaría también que tienen más capacidad eventualmente para vender a precios más bajos medidos en dólares. Entonces hay que prestar mucha atención a las circunstancias de oferta y demanda particular de cada mercado y no comprar esta teoría de que el dólar es débil. Ahora, para ejemplificar esto que estoy diciendo, me voy a concentrar en cuatro productos. El café, por ejemplo, donde Brasil juega un rol muy muy importante, es como si fuera Argentina en harina de soja en el mundo, o sea, el productor principal. Desde el primero de enero, para poner un periodo, digamos, pre-pandemia y post-pandemia, bajó un 18% de precio. ¿Y eso por qué? Y porque el real se apreció un 40%. Entonces, a pesar de que el dólar esté más débil, y a pesar de que probablemente algunos destinos de café tengan mayor poder de compra, está el impacto que tiene el real en eso, que el precio del café está más barato. El maíz está un 5% más caro que el primero de enero, la soja está un 14% más caro que el primero de enero, que es buena noticia para la Argentina. Pero yo creo que francamente el impacto del dólar en eso es bastante limitado. Yo creo que el maíz y la soja, solamente la soja, están más caras porque hay un tema de oferta y demanda que va haciendo que se ponga más interesante el mercado, porque como habíamos dicho antes, tenemos demanda de China, tenemos problemas climáticos en Estados Unidos, y tenemos la posibilidad de la niña. Y sí, también tenemos los fondos grandes, porque básicamente, entre otras causas, compran commodities por las teorías de que puede haber inflación en el futuro y todo eso. Y para terminar, lo que no podemos dejar de destacar es que el petróleo vale hoy un 33% menos de lo que valía el primero de enero. Y el petróleo de una forma u otra es un precio clave que se transmite a casi todos los otros precios de la economía. Entonces, lo que yo quería decir es que no seamos tan lineales, a lo mejor en el razonamiento, y no traduzcamos necesariamente que dólar barato implica commodities caros, porque nos podemos llevar a una sorpresa. Hoy por hoy, de vuelta a la Argentina, tenemos la suerte de que algunos commodities que Argentina vende han ganado en valor, pero alguno de los motivos, entre los que cité antes, por los cuales esos commodities tienen un gran valor, es el riesgo de que se pueda perder producción, casualmente, en la Argentina. Así que bueno, esto quizás salió todo un poco desordenado, pero eran varios temas que tenía en mente. Y me gustaría terminar haciendo una cita a un economista que a mí me gusta mucho, que se llama Friedrich Hayek, que es muy amigo de la Fundación Libertad, y es mi economista de cabecera. Y a mí muchas veces la gente me pregunta qué va a pasar con los precios, todo eso y a mí nunca me gusta predecir. Y hoy estaba leyendo una conferencia que dio Hayek en el año 1974, que se llama La pretensión del conocimiento, y me encontré una frase que dice lo siguiente, Prefiero tener un conocimiento certero, aunque imperfecto, aún se deja mucho espacio indeterminado e imprevisible, para sobre la pretensión de un conocimiento supuestamente exacto, que seguramente terminará siendo falso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ivo, la verdad que tu última reflexión te deja mucho para pensar, y bueno, uno que sigue bastante los mercados, te das cuenta de decir que uno termina no sabiendo nada, y suele dar sorpresas lo que nos pasa en el mercado. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición de Néstor, principalmente contándonos la visión que él ve en el mercado local, pensando en decir qué nos espera después de esta post-pandemia, después de todo lo que pasó en este año. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con la Fundación Libertad esta exposición. Gracias por la invitación y también por compartir con este panel tan importante en el tema agroalimentos. La verdad que la última frase me impactó y me da pie, casualmente la última frase digo, que del pensamiento certero. Y la Argentina, el grave problema, mirando el mercado interno, mirando la producción local, Argentina, en agroalimentos, el problema grave que hay es que no hay un pensamiento certero porque no podés hacer a causa de varios factores ese pensamiento certero. El productor agropecuario argentino está trabajando con una incertidumbre enorme, enorme. No tiene herramientas que tienen otros países del mundo y eso indiscutiblemente hace que en muchos casos las tomas de decisiones sean totalmente difíciles. Para que ustedes tengan una idea, hace seis meses, siete meses tuvimos una charla en este mismo ámbito y decíamos por el tema de la pandemia que había bajado el nivel económico a nivel mundial y decíamos, bueno, el que está sufriendo hoy es el maíz por el tema de la falta de uso del biocombustible porque el petróleo estaba a un valor realmente muy bajo y bueno, el que va a sufrir es el maíz. La soja tiene alguna alternativa porque se va a seguir consumiendo a causa generalmente de lo que sucedió en China, apuntando al problema de la fiebre porcina y fiebre aviar y el trigo era un momento que se tenía que sembrar en el mayo o junio y teníamos agua en los perfiles, teníamos un precio a diciembre muy bueno y dijimos, bueno, y el trigo sería el cultivo estrella para este año y que nos ayudaría de alguna manera a compensar un margen que era dudoso de la soja a causa de que en ese momento el valor de la soja estaba en Argentina 208 dólares y a nivel internacional de los 30 dólares. Fíjense cómo cambió todo. Entonces, ese pensamiento que nosotros en ese momento asociábamos a lo certero se ha transformado totalmente. la velocidad de las noticias el cambio de cierto esquema de países por ejemplo como China, Estados Unidos o la Unión Europea hizo que de pronto esa predicción que hicimos hace seis meses hoy realmente es totalmente fuera de la razonabilidad que nos daba hace seis meses decir esa propuesta que era totalmente certera. Hoy, por ejemplo, bueno, a causa de lo que Ivo estaba comentando, China está comprando mucho más alimentos, mucho más materia prima. no se sabe si es por escasez, largó nuevamente un plan, tal vez Diego nos comente por qué largó el segundo plan de plato limpio que hace en el 2013 lo había iniciado por un tema de que había mucha pérdida y desperdicio de alimentos a causa de que cambiaba el nivel social de la gente. Bueno, eso hoy no seó. Nuevamente impusieron el plan plato limpio que no se sabe a causa de qué, si es que tienen menos reservas porque ustedes saben que los números de China los números de stock finales muy poco los conocen y eso hace de que y de pronto uno ve que la promesa el intercambio comercial que hacía con Estados Unidos se está acelerando y y que cada vez se compre mucho más alimento. ¿Hola? Andrés, tenés que mutearte, Andrés. Lorena, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, que justo se le abrió el micrófono a Andrés. Adelante, Néstor. Ah, bárbaro. Eso hace que lo que nosotros habíamos dicho del trigo con la sequía que tiene Argentina hoy la predicción de 20 millones de toneladas no se van a dar y no sé si vamos a llegar a las 18 millones de toneladas del año pasado. Creo que no. En el tema de la soja los números cambiaron totalmente. De 208 dólares ahora estamos hablando de 300 dólares físico actual y estamos hablando de un futuro de 260 dólares para mayo del año que viene. En el tema maíz exactamente igual estamos llegando a un precio del maíz de 120 dólares y ahora estamos hablando de un futuro de 170 dólares. Entonces, le diría a los productores que, bueno, esa ecuación que hace seis meses habíamos hablado ha cambiado completamente y le diría que, bueno, el trigo a causa de esta niña que va a seguir hasta fin de año comentan, bueno, va a haber un panel relacionado al tema climático así que vamos a tener certeza de lo que va a suceder en el tema climático. La niña va a seguir hasta fin de año por lo tanto vamos a tener que ser muy cuidadosos en el tema de cultivos futuros vamos a tener que usar tecnologías nuevas tecnologías que se están dando a través de los años en la Argentina relacionado a que no tengamos maleza en los cultivos ni plaga en los cultivos y, bueno, la estrategia que en un momento era buena hace seis meses ha cambiado completamente y tenemos que cambiar la visión de esa estrategia. Eso en cuanto a los cultivos en general y donde, bueno, comparto totalmente lo que decía Ivo cuando se habla de agregado de valor y la gente se llena la boca de agregado de valor nosotros podemos agregar con 300.000 madres más un millón de toneladas de consumo de maíz un millón doscientos si aumentamos un dos por ciento un tres por ciento o un diez por ciento el tema del uso del etanol en el mercado interno y podemos hablar también extraordinario de un millón de toneladas cuando en realidad en Argentina si nos ponemos a producir podemos producir mucho más de las si nos acompaña el clima indiscutiblemente podemos producir mucho más de las 50 millones de toneladas que ha producido este año el país lo mismo sucede en soja si en soja trabajamos con las nuevas tecnologías porque ustedes no se olviden que en soja hace cinco años o seis años que estamos sembrando las 17 18 19 millones de hectáreas y seguimos siempre con la misma producción a no ser en el año 2008 que tuvimos un tema de sequía pero siempre estamos alrededor de las 49 48 49 50 millones de toneladas es decir Argentina por unidad no ha avanzado y cuando escucho al gobierno decir tenemos un plan para llegar a las 200 millones de toneladas yo creo que Argentina puede llegar a las 200 millones de toneladas de grano ahora para eso se necesita reglas de juego claras se necesita bajar la presión impositiva hoy para que ustedes tengan una idea del ingreso bruto de soja de los dólares que ingresa la Argentina por una hectárea de soja el 54% se lo lleva el gobierno en impuestos de lo que ingresa de dólares de maíz el 41% se lo lleva el gobierno nacional de impuestos entonces ¿podemos llegar a las 200 millones de toneladas? sí ¿podemos plantearnos en post pandemia producir mucho más granos? no hay duda pero para eso tenemos que tener un plan de 10 años un plan donde contemplemos la baja de la presión impositiva un sistema de financiamiento que aporte al campo a seguir bajando costos como lo ha hecho hasta ahora ¿por qué Argentina hoy puede seguir produciendo soja a 260 270 dólares? bueno por la gran innovación tecnológica del productor argentino en Estados Unidos para que tengan una idea cuando la soja estaba 350 340 dólares Trump tuvo que ir y subsidiar 60 dólares por tonelada porque el productor de Estados Unidos no podía producir a ese nivel entonces ¿por qué los productores argentinos podemos producir con eso 160 dólares? con un maíz de 140 150 dólares y es por la gran innovación tecnológica y porque estamos bajando costos y por eso necesitamos necesitamos urgente un financiamiento a tasa razonable para que el productor no se desalinee con la tecnología siga con la tecnología para seguir bajando costos y otro de los puntos importantes otro de los puntos importantes para llegar a esas 200 millones de toneladas es que el gobierno el gobierno no tenga como enemigo el campo eso es fundamental lo que ha sucedido los anuncios que han hecho hace 15 20 días y que todos salimos a decir la verdad primero el productor agropecuario a la soja la usa como un bien de cambio y tiene un patrón de venta que siempre lo respetó que vender un 50% hasta junio abril mayo junio un 50% un 15 16% hasta fines de octubre o hasta fines de septiembre como ha sucedido ahora el productor argentino vendió el 65% ya vendió el 65% de la cosecha de la campaña actual y va a vender un 15% más el gobierno cree que las 19 millones de toneladas que tiene hoy el productor la iba a vender en forma espontánea por ese 3% y no es así el productor va a seguir con su esquema con su patrón de venta y va a vender 7, 8 millones de toneladas que implican en vez de que el gobierno le ingrese 7.000 8.000 millones de dólares le va a ingresar 3.000 3.500 millones de dólares cuando mucho y esa es la realidad y por eso el gobierno tiene que comprender a la producción agropecuaria lo mismo sucede en ganadería lo mismo sucede en lechería lo mismo sucede con las economías regionales hoy las economías regionales en Argentina están en una situación muy difícil tienen un 5% de retenciones y no tienen reintegro lo mismo sucede con la carne lo mismo sucede con la leche por eso si queremos cambiar si queremos producir si queremos exportar más que puede ser como materia prima no nos asustemos porque un grano de soja un grano de maíz tiene mucho agregado de valor el agregado de valor lo tiene hacia atrás que le demos algo de agregado de valor hacia adelante pero bienvenido sea pero le aseguro que no no vamos a tener las 6 millones de madres que tiene España ni las 9 millones de madres de Estados Unidos porcina no vamos a ir a lo mejor a lo largo del tiempo vayamos hacia ese planteo pero para eso el gobierno nos tiene que dar un plan serio donde el productor tenga certidumbre y donde de alguna manera vos puedas trabajar con tranquilidad yo creo que bajando la presión impositiva dejando de intervenir en los mercados hay algunos industriales que me estarán escuchando y saben de que yo estoy en contra de los diferenciales de retención por ejemplo no fue muy mal en Argentina con los diferenciales de retención nos cerraron muchísimos mercados y es normal que no sea mercados porque te dicen si compran a una soja un valor menor pero que puede transformar este el el este la harina de soja con y el aceite que ya intrínsecamente tiene un precio mejor por esa transformación algunos me podrán decir si bueno pero no es lo mismo pagar el 3% el 30% de retención de 400 dólares que la sumatoria de lo que te da grano y aceite te da 480 dólares el 30% es mucho indiscutiblemente pero ahí hay una herramienta y eso es lo que tenemos que aprender en Argentina este no cambiar la regla de juego y no hacer mercado distorsivo hay una herramienta como los reintegros de exportación que son los reintegros de impuestos internos que tiene el país bueno nosotros lo hicimos en su momento en el año 2016 la subsecretaría de alimentos a todas las cadenas las analizamos con algunos reintegros del 5% son las cosas que tenemos que trabajar en Argentina y que de alguna manera le va a dar la previsibilidad que necesita el productor agropecuario para producir más en el tema carne tenemos un gran futuro como decía la la Ivo ¿por qué? porque China a causa del faltante de la proteína animal poseeos tenemos una gran posibilidad de vendernos proteínas cárnicas a China y a otros países hay otros países yo me acuerdo que en una misión comercial a Rusia cuando fuimos hace cuatro años nos preguntaban ¿y por qué no nos compran carne porcina? y porque no tienen los protocolos sanitarios no tenemos los protocolos sanitarios para poder hacerlo bueno hicimos los protocolos sanitarios tal es decir Argentina también tiene que ir al mundo ser agresiva en saber lo que el mundo quiere consumir eso es una de las cosas fundamentales porque otro de los problemas que queremos que creemos que el mundo consume lo que nosotros consumimos no tenemos que ir al mundo ver lo que el mundo quiere consumir y empezar a trabajar agregando valor en base a lo que el mundo quiere consumir por eso en definitiva diría que las posibilidades hacia el futuro son buenas necesitamos certidumbre del gobierno necesitamos un gobierno que dé conocimiento total hacia el sector agropecuario es fundamental que se pongan las pilas y empecemos a trabajar seriamente ojalá que esa mesa del consejo agroindustrial sea el punto inicial para cambiar esta visión hacia el sector agropecuario y con cuatro o cinco medidas con previsibilidad y dejando de intervenir los mercados la Argentina tiene que agradecerle al mundo el alimento que requiere bueno Bárbaro Néstor muchísimas gracias por tus observaciones los participantes que quieren ir haciendo preguntas el chat está abierto para que vayan enviando igualmente yo voy tomando nota de las cosas que van mencionando y creo que Néstor vos también dentro de tu análisis hablaste de la tecnología y de lo importante que es que el agro siga aportando y siga tomando esas tecnologías nuevas que hay en el mundo y desarrollando nuevas y también al respecto y forma parte de este panel Bernardo Milesi que está muy relacionado a estos aspectos y pensando en lo que puede venir para el agro y toda la tecnología que está preparándose para seguir aportando al agro entonces Bernie te doy la palabra para que nos cuentes un poco es decir cómo es tu visión de lo que vos estás viendo de toda esta tecnología de todos los nuevos emprendedores que hay apoyando al agro en los distintos aspectos que participan en este sector buenísimo Lore gracias encantado de estar acá confirmenme que se esté viendo por favor la presentación si perfecto se ve perfecto para guiar un poco la charla y no pasarme los 15 minutos que tengo pero digamos es la tercera vez que estoy el año pasado estuve en el 2018 también la verdad que me encanta y es el ámbito en el que más me apasiona de la comercialización de granos del sector de la ganadería etcétera así que me siento muy cómodo y en ese sentido me voy a como que voy a hablar un poco pensando en voz alta cambiando algunas cosas que tenía armadas en la presentación y un poco yendo a lo que mencionó Ivo y Néstor antes en primer lugar yo creo que la incertidumbre llegó para quedarse creo que muchos de nosotros no sé todos los que están participando hoy del panel escuchando qué edades hay pero muchos de nosotros nos educamos con ese chip mental de bajar la incertidumbre lo máximo posible prácticamente a cero y tenemos que tener todo medido y analizado bueno tenemos que hacer un esfuerzo me parece emocional y mental para acostumbrarnos a que vamos a vivir con incertidumbre eso no lo vamos a poder me parece cambiar no solamente por lo del COVID sino porque por la dinámica que tiene la sociedad actual en todos los lugares por el uso de la tecnología y por un montón de cosas más así que ese me parece un concepto súper importante y en ese sentido yo que puedo contarles un poco más sobre la tecnología como medio en el mundo de los agroalimentos para generar más valor para capturar más valor me parece que estar cerca de los emprendedores estar cerca de estas empresas que desarrollan tecnología es una manera de bajar esa ansiedad que uno tiene ante la incertidumbre no necesariamente te garantiza un resultado determinado pero sí te permite estar cerca de los que están mirando lo último que pasa en términos de tecnología y la tecnología no necesariamente es una aplicación móvil o una app en el bueno una app en el celular o una página o una plataforma a la cual uno pueda acudir para comprar o vender algo sino que cuando hablamos de tecnología estamos hablando de biotecnología bueno todos están al tanto de la noticia sobre el TIOHB4 la semana pasada independientemente de las opiniones eso es tecnología no es solamente un software o un hardware pero todo el tema de proteínas alternativas están creando empresas en el mundo que están generando proteínas y eso no necesariamente va a reemplazar a las proteínas que estamos elaborando en Argentina y como mencionaba digo al principio lo importante que es Argentina en términos de proteínas pero que pasase si ese sector es reemplazado por estas startups o empresas de base tecnológica que están creando nuevas formas o nuevos tipos de alimentos lo mismo con la carne sintética insisto no quiero entrar en si es buena es mala es rica no es rica tiene mejor o peor textura digo en el mundo están pasando cosas que pueden tranquilamente reemplazar en nuestro caballito de batalla entonces creo que como primer conclusión antes de ir a las principales cosas que podemos rescatar del COVID es yo creo que tenemos que todos hacer un esfuerzo en Argentina y en la región por unir estos dos mundos el mundo más tradicional y cuando digo tradicional no tiene una connotación negativa todo lo contrario sino esta muy buena competitividad que tiene el agro argentino en toda la cadena con la gente que está haciendo nuevas cosas basada en tecnología vuelvo a decir para que juntos poder enfrentar este tipo de incertidumbres y generar más valor yendo muy en concreto porque también otro diagnóstico muy común es que es como que todo el mundo tecnológico parece algo como etéreo como que si es muy linda la tecnología es algo que está pasando no sé en Estados Unidos que está pasando en China o en algún otro lugar del mundo y como que lo vemos lejano cuando todo está bien bueno pensemos en tecnología pero después y es entendible el día a día cuánto vale el dólar subió vale 170 vale 150 y eso nos lleva puesto y no nos permite mirar más allá bueno la tecnología hoy realmente está ganando un lugar y el COVID lamentablemente a través del COVID todo lo que es tecnología para el agro y para los alimentos se vio súper bien posicionado de nuevo lamentablemente por el COVID por cuestiones obvias entonces a partir de estoy hablando ahora hablo en términos del mundo en general no solamente Argentina pero incluso en las startups que nosotros conocemos hemos invertido lo validamos desde que arrancó el COVID se aceleró el uso de esas tecnologías claramente y en números de tres dígitos en términos porcentuales sin ir más lejos antes uno no usaba una plataforma de monitoreo con imágenes satelitales y porque sucedió lo del COVID y quizá un ingeniero agrónomo tenía que viajar 400 kilómetros para ir a un campo y a la fuerza lo empezó a usar y eso generó que le encuentre la vuelta que le guste y de nuevo desde ese ejemplo hasta comprar cosas y vender cosas por internet empezaron a ser mucho más utilizadas por un montón de gente de distintas edades y distintos perfiles esos nuevos usuarios llegaron para quedarse o sea es nuevo mercado para estas tecnológicas como dije también antes no solamente aumentaron en el uso sino aumentaron en facturación en los países en los cuales están operando porque las empresas más tradicionales necesitaban digitalizarse entonces les empezaron a pedir desesperadamente en algunos casos a este tipo de compañías que los ayuden en ese proceso de digitalización de sus cadenas de valor y un tema súper importante para los emprendimientos en sí es que hubo destrucción de valor por el COVID sobre todo al inicio los mercados han bajado etcétera pero el menor capital que quedó pasó a ser mucho más selectivo lógico de cualquier proceso como este de este tipo y esa mayor selectividad obviamente que se prestó mucho más atención a 4 o 5 sectores como ustedes imaginarán todo lo que tiene que ver con tecnología para la salud ciberseguridad por una cuestión de la cantidad de tecnologías que estamos usando para comunicarnos y este evento no es la excepción y otro caso es todo lo que es AgTech y FoodTech o AgriFoodTech que es justamente toda la tecnología aplicada para transformar o apoyar o apalancar la producción y distribución de alimentos así que me parece que dentro de lo malo del COVID podemos de alguna manera celebrar esto y Argentina en esto tiene una potencialidad enorme acá simplemente no pretendo que veamos obviamente o que que miren cada logo sino lo que quiero mostrar con este gráfico es que cuando hablo de tecnologías para el sector agroindustrial y de alimentos no estoy hablando de una, dos, tres emprendimiento de base tecnológica hay un montón de compañías que están haciendo cosas en este sector para clima para riego para comprar o vender cosas para operar mercados bueno Rofex acá está Andrés les puedo hablar es un claro ejemplo de tecnología clarísimo ejemplo de empresa exitosa de tecnología logística FoodTech etcétera y empieza a dar masa crítica y esto es solamente Argentina imagínense si empiezo a mostrarles este mismo mapa lo extrapolo a Latinoamérica las tendencias que vemos se mencionó algo recién con esto de entender al consumidor yo creo que hay que agregar a esto de nuevo vuelvo al punto de empecemos a unir los dos mundos el llamado tradicional y el nuevo no son enemigos no es que tenés que estar de un lado o del otro tienen que converger hablando en idioma muy de este contexto es como si yo dijese que la nueva tecnología es la soja nueva y la manera en que estamos haciendo negocio es la soja disponible esos precios tarde o temprano convergen eso va a suceder lo que tenemos que hacer es entender qué vendemos primero qué compramos cómo lo cubrimos cómo hacemos para que eso termine convergiendo de la mejor manera para nosotros es lo mismo entonces no esperemos a que encontrarnos con un martes 13 en ciertos cantidad de años porque yo no estoy planteando que esto vaya a pasar mañana coincido en que lo que yo estoy diciendo tiene que ver con los próximos 5 años probablemente y no con los próximos 3 meses hay que cada uno desde su lugar desde su empresa desde su organización tiene que ver cómo empieza a involucrarse con esto las características o tendencias que nosotros estamos viendo claramente primero es esto digamos de push versus pull a ver mi familia son productores agropecuarios y he trabajado he estado mucho en el sector de comercialización de grano o sea que viví en carne propia esto nosotros vemos el precio del maíz o de la soja cosecha y decidimos en base al margen bruto de soja o trigo soja o depende qué rotación de cultivos que vamos a sembrar ahora cuando cosechamos y entregamos el producto y acá involucra toda la cadena porque empiezan a estar los crasher los exportadores inundamos al mundo con esa producción independientemente del precio que tengas se podrá esto quedar un poco más o un poco menos ese chip ese mindset o esa forma de ver las cosas tiene más que ver con esto de empujar de push entonces decimos bueno yo quiero producir soja quiero producir maíz quiero producir carne y empujo hasta que me lo terminen comprando de alguna manera súper transaccional súper transaccional lo que yo creo y no por llenarme la boca como alguien decía me encantó cuando dijeron esto de llenarnos la boca del valor agregado de que el maíz transformarlo ni siquiera me meto en eso porque no es por una cuestión de elección o hacer más valor agregado porque suena más lindo es porque el mercado y las nuevas generaciones los millenials los centenials y las que vienen incluso muchos de nosotros están transformando nuestro comportamiento como consumidores va a hacer que los que producimos alimentos tengamos que hacer lo que nos está pidiendo el consumidor online o sea la tecnología va a ir tan rápido que en X cantidad de años no sé cuándo pero yo creo que más temprano que tarde todo va a ser pull no push es decir una persona que está en Europa se va a sentar en un restaurante va a agarrar probablemente el menú en el celular y va a elegir una comida y eso va a condicionar inmediatamente en forma online que voy a producir en pergamino si arvejas si soja o cualquier otro producto que quizá hoy no conozcamos estoy siendo súper simplista obviamente con esta analogía que estoy haciendo pero creo que claramente vamos en ese camino entonces tenemos que apalancarnos en la tecnología para ver qué producir no solamente para ganar más plata tiene que ver con la supervivencia a futuro también convergencia de industria a través de la tecnología tengo que acelerar porque me queda poco tiempo pero con lo que digo convergencia de industria con la tecnología tiene que ver con esto que hasta ahora se viene hablando de agro y de alimentos de ACTEC y de FUTEC para mí es indivisible eso no se puede dividir ¿por qué? por lo que acabo de decir antes el consumidor va a determinar lo que se va a producir y la manera de empezar a vincular eso y a linkear eso es con tecnología entonces va a llegar un momento que no vamos a poder decir esto es ACTEC no, no, esto es FUTEC es todo lo mismo porque lo que lo que llega al consumidor distribuye alimentos va a estar condicionado por lo que hace la tecnología en el campo directo al consumidor esto tiene mucho que ver con la desintermediación con lo que conté antes y con plataformas que van a hacer que el consumidor compre directamente o reciba la producción directamente desde los campos depende en qué caso y en qué producto decisiones en tiempo real y todo lo que es plataformas on demand que se le dice que es Netflix Netflix es una plataforma on demand vos ves lo que querés en el momento que querés en la hora del día que sea bueno con los alimentos salvando las distancias de ver una película y comprar algo para comer estamos yendo en ese camino así que todo esto hay que tenerlo en cuenta por más que creamos que estamos súper al inicio de la cadena de valor lo que explicaba recién de la desintermediación es simplemente un gráfico del modelo tradicional y de cómo es el nuevo modelo que no es que va a suceder este modelo directo al consumidor de un día para el otro va a arrancar primero en algunos sectores de alimentos en algunas industrias y después se va a acelerar en otras todo esto no es blanco o negro empiezan a ser procesos que se empiezan a entrelazar y por eso es súper importante entenderlos y no hay un libro que te explique cómo hacerlo y después si se quieren dentro de AgriFootTech o de tecnología en agroalimentos hay sectores que nosotros vemos como más efervescentes por decirlo de alguna manera o que tienen mucho más potencial que otros y que si aparecen empresas o startups que estén haciendo esto si lo hacen bien claramente pueden tener mucho éxito como relacionado a lo anterior las plataformas directo al consumidor eso desde ya nosotros acabamos de estamos haciendo los controles de due diligence para invertir en una startup argentina que hace esto así que espero poder contarles pronto sobre eso menciono a Glocal no para hacer autorreferencial sino para decirle esto está pasando no estoy hablando de algo que pasa en California San Francisco pasa acá en Argentina trazabilidad y logística hablaban de los permisos para poder exportar a China y demás coincido plenamente eso se hace con tecnología si vamos por el lado de los papeles como nos lo va a pedir probablemente el gobierno o algunos entes no vamos a llegar nunca es una opinión personal ojalá me equivoque yo creo que hay que olvidarse de eso dejarlo a un costado y usar tecnología para pasar por encima esas esas barreras que tenemos y de alguna manera con lo del COVID está más evidente que necesitamos saber por todo lo que viene pasando con las enfermedades y demás de dónde viene el producto y la gente lo va a querer saber y hoy lo va a pagar más pero el día de mañana no lo va a pagar más va a ser un requisito una condición necesaria no suficiente entonces súper importante todo lo que tiene que ver con logística y trazabilidad lo financiero o fintech para el agro y los alimentos y como mencioné al principio las proteínas alternativas o la carne sintética todo lo que sean productos nuevos tipos de alimentos que pueden gustar más menos uno puede decir esto es humo otro puede decir que no pero existen y son compañías que están levantando un montón de capital en el mundo y los jóvenes están empezando a mirar eso así que estas son las principales digamos tendencias que nosotros vemos me quedé sin tiempo igual estoy justo así que cumplí simplemente me encantó la frase que mencionó Ivo ya se la voy a a manguear hablando de y a mí yo no sé de quién es pero alguna vez la escuché y tiene que ver con esto dejo esto con esto de vincularse a la tecnología no sabemos lo que no sabemos ¿está bien? eso es fundamental entonces cuando uno cree que tiene que estar controlado que puede elegir en qué empresa llegar a invertir o no o de última cuando aparezca bueno esa es la visión para mí opuesta y en la que uno se engaña si cree entender todo lo que está pasando en términos de tecnología en industria que nos pega directamente y gracias Loro por la coordinación Bárbaro Berni muchísimas gracias por tu exposición muy interesante y la verdad que queda mucho por ver y todo lo que lo que queda por adelante entonces ahí con muchas puertas abiertas de que sea también creo la tecnología y el app tech lo que pueda también seguir aportando a este sector que nosotros de alguna u otra manera estamos todos relacionados todo el país relacionado pero bueno vos también Berni dijiste la importancia de todo lo tecnológico y también en este panel nos acompaña Andrés Ponte presidente del Matbarrofex que con la tecnología marcan punta con respecto a todas las últimas innovaciones y también a partir de la fusión que ha sido muy importante y hoy le da al mercado agrícola otras oportunidades para seguir creciendo Andrés te doy la palabra para comenzar tu exposición bueno muchas gracias Lorena un saludo para todos los que están conectados a distintos lugares en especial a Ivo que compartimos tantos años de trabajo y hoy nos reúne una plataforma digital en una charla la verdad que son estas cosas que están pasando voy a compartir la presentación a ver si la podemos ver bien muy breve y para que sirva como guía bueno creo que allí nos están viendo la primera reflexión es y como disparadores si hay post pandemia ¿no? esto de los mercados ¿cómo van a ser los mercados en la post pandemia y la realidad es que lo primero que yo quería resaltar en este aspecto es que durante esta situación que nos nos está tocando atravesar Mad Barrofex no dejó de operar ni ni un solo minuto desde el 20 de marzo con medidas de seguridad para todos los colaboradores del mercado como como los requería la situación pasamos a trabajar 100% en home office no solamente nosotros también siempre destaco que los mercados colegas hicieron exactamente lo mismo y de alguna manera el mercado de capitales sacó una buena nota en esto pero en verdad nosotros estuvimos preparados para afrontar esta situación extraordinaria pero para pensar un post lo más importante que veo como reflexión es enfocarse en el durante ¿no? qué es lo que estamos tratando de qué es lo que estamos haciendo nosotros estuvimos preparados para para preguntar este momento pero muy lo más importante ahora es atravesarlo y desde el primer momento nosotros nos preparamos para para que esta situación sea preparándonos para que sea de mucho más larga de lo que imaginábamos ¿no? no nos quedamos con plantear la idea de decir bueno cuando esto pase vamos a desarrollar tal negocio tal otro no lo tomamos y nos enfocamos pensando que esto iba a durar mucho tiempo yo creo que eso fue clave no solamente para nuestro negocio sino que para todos los negocios para toda la economía el atravesar este momento muy conscientes de que no sabemos cuándo va a ser el pospandemia es vital obviamente como a muchas empresas que pudieron adaptarse al trabajo remoto la gran reflexión que estamos haciendo es cómo reorganizar los espacios las geografías y fundamentalmente que lo más importante que tienen las empresas que es que su gente las personas puedan sostener su rendimiento como lo venían haciendo que no pierdan proyección proyección de carrera proyección de vida e incluso buscar potenciar al colaborador a la persona maximizando las mejoras de estas nuevas formas de trabajo y tratando obviamente de anticiparnos por otro lado a los problemas que trae haber cambiado nuestro ritmo de vida en una forma tan brusca como nos pasó a muchas de las personas sobre todo a todos los que estamos específicamente en el mercado y en eso es uno de los grandes desafíos pero en este momento en este momento no es una cosa que se pueda imaginar tanto hacia adelante es ahora donde tenemos que estar cerca de las personas y manteniéndolas motivadas eso es muy importante en ese durante que les mencionaba y en el concepto que nos gusta utilizar a nosotros de ser una solución antes Néstor hablaba de la incertidumbre mencionaba Ivo lo del pensamiento certero y nosotros un mercado de futuros nuestro rol natural es proteger a los participantes darles el servicio y protegerlos de las fluctuaciones que tienen los precios entonces nosotros vamos directamente alineados a hacer una solución o a resolver el problema de la volatilidad y la incertidumbre que también mencionaba antes me gustó mucho lo que dijo Bernardo comparto plenamente que entramos en un periodo en donde probablemente no se vuelva para atravesar algunas cosas y la incertidumbre por pandemia por situaciones de grieta que se generan no solamente en Argentina sino a nivel mundial por situaciones políticas y sociales más más adulteradas más movidas han llegado para quedarse y nosotros como Mercado Futuro somos exactamente la solución para eso pero especialmente quería remarcar dos hitos que se acaban de dar en esta semana muy importantes para nosotros el primero no está tan ligado directamente con el agro que es alcanzamos los 3 millones de cuentas en billeteras virtuales a partir de su perfil tecnológico Rofex hoy Matva Rofex hoy el grupo una de sus empresas brinda un servicio a las billeteras virtuales por las cuales cada vez que ustedes están poniendo plata en una billetera virtual o utilizándola como medio de pago está la tecnología de Matva Rofex detrás de eso y me gusta resaltar este número porque realmente es impactante estos 3 millones de cuentas potencia multiplica por 8 la cantidad de personas que accedían de alguna manera al mercado de capitales hasta aquí en Argentina y esto va en un formato colaborativo de generar un ambiente exactamente opuesto a lo que fueron y son las colas y los amontonamientos que nosotros nos tocó ver y nos toca ver en las calles para pagar un impuesto o para ir al supermercado siendo un mercado de futuros y a partir de nuestra visión tecnológica logramos no solamente consolidar lo que hoy es nuestro propósito que es lo que nos guía como empresa y que es lo más importante que es el de transformación del mercado de capitales y el de lograr que todas las personas puedan acceder al mercado de capitales en esa visión de acercar de incluir nosotros nos encontramos con la buena noticia de que además ayudamos a proteger la salud de la gente en un momento tan difícil como el que nos toca pasar cuando veíamos o cuando o cuando vemos este la gente amontonándose para poder pagar un impuesto nosotros ayudamos a generar un ambiente exactamente opuesto el segundo punto que quería destacar es que también no solamente esta semana el martes fue el primer récord hoy lo volvimos a superar cruzamos los 7 millones de toneladas de posición abierta en agro lo cual demuestra no solamente el éxito de haber podido mantener operativo el mercado como correspondía con todos sus productos sino que también la gestión de los productos ha sido realmente muy exitosa y cuando mencionaba Néstor que el productor necesita certidumbre nosotros estamos además de ofreciendo los productos de cobertura estamos mostrando en números que realmente frutos en gran parte también creo que de la integración de Malda con Rofex estamos empezando a poder mostrar números que son realmente impactantes por los buenos hace más de 20 años nosotros fijamos este rumbo tecnológico que hoy nos pone tan contentos y creemos que a partir de eso nos podemos volver a transformar en un país como digo exportador de precios como fueron el mercado a término de Rosario el mercado a término de Buenos Aires cuando se fundaron en 1907 y 1909 que Argentina era un referente mundial de precios y yo creo que hay cosas que no van a depender de nosotros pero nos tenemos que asegurar que todo lo que dependa de Matva Rofex nos va a posicionar para que los valores de la soja del trigo y del maíz vuelvan a ser una referencia mundial siguiendo con este durante estar atentos a todas las situaciones que se van dando en el mercado y en esto tiro el titular y después voy a dejar todos los contactos para que los interesados puedan profundizar en estos conceptos hay quienes arbitran los mercados a los que les gusta arbitrar mercados sabemos que Argentina no pasa por un momento en donde el flujo de fondos para operar mercados internacionales sea el ideal para movimiento entonces como hay muchos operadores interesados en arbitrar los precios de la soja en Chicago con los de Argentina acabamos de listar la semana pasada un renglón un producto para que se pueda operar directamente el pase entre la soja Chicago julio y la soja mayo en Argentina del 2021 que es la primer prueba que estamos haciendo una demanda que teníamos de algunos actores del mercado es un producto realmente nuevo pero también es una muestra es una de las cosas que me gustaba mostrar de cómo el durante tiene que seguir fluyendo con la mayor naturalidad posible lo decía Bernardo antes estamos viviendo un momento del mundo en donde hay una destrucción de valor y las empresas que tenemos la posibilidad de sostenernos trabajando como lo veníamos haciendo tenemos una doble responsabilidad de que ese retroceso del valor sea el menor posible hace un par de semanas atrás el banco central de la república argentina nos pidió especialmente listar un futuro de Juan peso argentino en una semana nuestro equipo de desarrollo preparó el producto lo presentamos en la comisión nacional de valores el martes y hace exactamente 45 minutos cuando estaba empezando a suceder esta charla ya fue aprobado por la CNB por lo cual estimo que ya la semana próxima va a estar operativo la posibilidad de traidear el futuro peso Juan todos sabemos las dificultades que atraviesan nuestras reservas y a partir de la activación del swap con China se hace necesaria una herramienta de cobertura como esta y bueno es importante también resaltar de nuevo la velocidad con la que el mercado responde a demandas del sector público a demandas del sector privado y la verdad que con mucha velocidad resaltar y felicitar como siempre a todo el equipo que hace Margarrope del cual me siento muy orgulloso yendo también a lo que comentaba a la charla de Bernardo muy buena es muy bueno el trabajo que está haciendo Global debido a la pandemia la salida al campo para la obtención de información se ve dificultosa se ve complicada y esto presenta una posibilidad de mejora para desarrollar con la obtención de información desarrollar algoritmos que usando inteligencia artificial puedan generar imágenes satelitales que logren clasificar a los diversos cultivos en Argentina contar con un método confiable de clasificación remota de los cultivos es muy importante en países como Argentina donde la extensión geográfica es tan amplia por lo cual la relevancia del desarrollo de este tipo de tecnología se mantiene hacia campañas futuras no solamente hacia momentos como el que estamos viviendo de la pandemia ahí es donde se está lanzando este desafío ASTEC junto con la bolsa de cereales y la bolsa de comercio de Rosario lo cual también me da el placer extra de ver cómo fortalecemos no solamente el ecosistema ASTEC sino también el ecosistema institucional que es vital para cerrar es muy importante ver las redes que tenemos yo trato de tirar de alguna manera en estas charlas en donde ustedes reciben mucha información yo voy al contrario quiero tratar de ser lo más conciso posible en los puntos y dejar que los interesados a cada uno que se le prenda una lucecita de algo de lo que escuchó en la charla lo pueda seguir dejarles muy claras todas las redes que tenemos para conectarnos el mercado está a disposición tiempo completo de contestar mensajes por Twitter por LinkedIn por Instagram los mails nuestra intención es llevar el mercado está dentro de nuestro propósito llevar el mercado a la gente y para eso es muy importante relacionarnos no desarrollarnos otras cosas y tratar de imponerlas sino que al revés que sean ustedes los jugadores que constituyan el mercado respecto a los comentarios de Néstor respecto al Consejo Agroindustrial y con un muy ligero detalle político Marbarrofex está participando del Consejo aportando ideas y proyectos para ese muy buen trabajo que se está elaborando y que esperemos que se pueda transformar en ley antes de fin de año sabemos que es muy difícil hoy en día generar espacios de consenso y de diálogo algo que es fundamental para un país para una sociedad para la economía la verdad la verdad que el problema que se vive en Argentina de grieta no es local no es local está instalado en el mundo la grieta vende más que la no grieta la información falsa se distribuye mucho más rápido que la información correcta la mala noticia vende más que la buena y creo que nosotros una de las cuestiones fundamentales para que Argentina tenga un futuro mejor es que sepamos escucharnos y en las posiciones más opuestas poder encontrar con el diálogo espacios de consenso en esto de dejar frases yo esta no la escuché en ningún lugar pero sí me chocó mucho está bastante arraigado ese concepto de que las crisis traen oportunidades y muchas veces se habla de la oportunidad ante situaciones como estas que estamos viviendo y la verdad que hay crisis y crisis y la verdad que una pandemia como nunca imaginamos vivir ninguno de nosotros en donde se cuentan los fallecidos por día por país por región me chocó mucho esa idea y mi concepto que trato de impulsar dentro del mercado y lo que me gustaría que le pase a Madba Rofex en el momento si en algún momento llega la pospandemia es que simplemente salgamos mejores yo creo que esta situación que nos toca vivir nos tiene que obligar a tratar de ser mejores en todos los distintos aspectos del trabajo del agribusiness de la vida y de la sociedad así que simplemente eso muchísimas gracias espero haber estado bien con el tiempo a disposición bueno Andrés muchísimas gracias gracias por la exposición y la verdad que siempre el Rofex marcando el rumbo acompañando todos los nuevos desafíos bueno estuve teniendo algunas preguntas por chat que las voy a hacer pero me voy a centralizar en tratar de hacerles una pregunta a cada uno de ustedes para que me puedan responder en base a las preguntas que estuvimos relevando o también respecto a los temas que estuvieron mencionando cada uno de ustedes en la presentación empezando con Ivo donde la verdad que me shockeó mucho cuando empezaste a decir que este año está mejor de lo previsto inicialmente entonces digo bueno ¿dónde está mejor? bueno después a medida que fuiste desarrollando los temas es decir pensando lo que empezamos el año y donde hoy estamos estamos mucho mejor con eso así que bueno te agradezco haberlo justificado pero tengo una pregunta acá en relación que me llegó mediante chat que me dice que vos hablaste del impacto del dólar en toda esta situación y este cambio de contexto y de que no sea tan desfavorable como inicialmente se pensaba pero me preguntan también ¿cuál es tu análisis que podés hacer con respecto a la incidencia que tenga lo que está pasando con la tasa de interés y con la participación de los fondos en el resto de los commodities si no puede llegar a hacerse una burbuja como ya lo tuvimos otra vez y que después todo se desinfle? en contextos de dólar digamos internacionalmente más débil y de tasa de interés bajas hay mucha gente que empieza a proyectar niveles de inflación más altos y muchos fondos empiezan a pensar en los commodities como una alternativa de inversión como hedge frente a la inflación entonces no sorprende que los fondos empiecen como a volver al mercado y tengamos posiciones más grandes que las que vimos últimamente si a eso le sumamos que hay muchos mercados que están invertidos o sea donde la posición cercana estoy hablando de Chicago más que nada no de los mercados argentinos donde las posiciones cercanas están más caras que las posiciones lejanas los fondos también básicamente ganan el inverse cada vez que van roleando esa posición de un mes a otro entonces eso hace que los mercados también sean más atractivos entonces eso atrae digamos dinero financiero a nuestros mercados si hay posibilidad de que haya una burbuja sí siempre que los fondos entran a los mercados hay posibilidad de que haya burbujas esas burbujas son en mercados donde funcionan bien los mecanismos de delivery como son en el caso de la soja del maíz y en el caso del trigo funcionan un poco peor esas burbujas se desinflan cada vez que llegamos a una posición de delivery o sea que el vínculo entre el mundo financiero y el mundo real es muy estricto pero sí no se puede descartar que eventualmente haya una burbuja ahora si hay una burbuja en el lado long bienvenido para la Argentina bueno muchísimas gracias Ivo por la respuesta paso ahora a Néstor a hacerle una consulta es decir mencionaste que cambió el contexto y un poco hiciste relación a lo que estábamos viendo hace seis meses del mercado y de lo que está pasando ahora a vos que te parece que en el mientras tanto puede estar haciendo el productor con este nuevo contexto porque hemos visto subas de precios y el productor mucho no reaccionó entonces que te parece que tiene que hacer o que tiene que esperar o que está esperando diríamos el productor frente a esta situación que tenemos hoy cambiante Sí a ver lo que pasa es que vos ponete en la situación póngase en la situación de los cientos que nos están escuchando tengo un departamento y me dice el escribano mirá no te voy a cobrar la escritura ese 3% de escritura no te lo cobro vendelo y quedate en peso ¿Vos qué harías? ¿Vendería el departamento y te quedaba en peso? Esa es la realidad digamos el productor tiene el grano como un bien de cambio y va a vender lo estrictamente necesario va a aprovechar las oportunidades que hay con canje que hoy hay bastantes oportunidades para encarar la nueva la nueva siembra a eso le tenés que agregar algo importante que el maíz de primera el maíz temprano no se hizo la superficie que se calculaba que se iba a hacer por el tema de la sequía en la provincia de Córdoba yo vivo en el sur de la provincia de Córdoba la provincia de Córdoba prácticamente no se hizo maíz se hizo un poquito en el sur porque subieron 30-40 milímetros pero en el resto no se hizo absolutamente nada vos sabés que hay departamentos como el de Río Cuarto que es un departamento muy maicero no se hizo nada de maíz por lo tanto el productor no va a vender producto en la medida que no lo necesite para el pago de insumos y el tema de la sequía bueno indiscutiblemente ¿qué va a pasar si sigue esto si sigue la niña? bueno no hay duda que Argentina y Brasil juntos hoy son el primer exportador mundial tanto de maíz como de soja poroto y harina y aceite por lo tanto si vamos a tener un problema de producción indiscutiblemente esos valores van a seguir firmes van a seguir muy firmes y con tendencia alcista la gran duda y un poco lo que te explicaba hoy y que Ivo tal vez puede explicar por qué esa compra tan impulsiva que hoy tiene China es la gran duda que a uno si lo querés mencionar o comentar y decir de acuerdo a tu lectura que vos mirá yo lo que veo lo que veo es que China no sé es mi incógnita que se está preparando para algo o le falta o tiene poco esto cosa que dudo cosa que dudo porque saca un plan de plato limpio porque está comprando tanto grano y el tema que no tiene la cantidad de cerdos por ejemplo China llegó a tener 500 millones de porcinos hoy tiene mató 150 millones en prácticamente un año y medio hoy tiene 300 millones ¿qué es lo que está pasando? bueno es la gran incógnita y que tal vez Diego Velar nos pueda ayudar un poco en este planteo y vos ¿a vos qué? voy a aclarar que yo creo que ni Kofko sabe lo que está haciendo China para empezar o sea que yo creo que hay que admitir eso para pensar bueno China está comprando todos los productos o sea no está comprando solamente soja maíz hoy estaba leyendo por ejemplo que también los últimos seis meses fueron importaciones récord de petróleo o sea que claramente está comprando por ejemplo un mercado que yo seguí mucho últimamente que es azúcar de golpe empezaron a comprar mucho azúcar o sea que esa sospecha que tiene Néstor de que puede ser algo más que solamente demanda genuina yo la comparto sin embargo creo que el grueso es demanda genuina en este momento si tuviera que seguir el famoso 80-20 diría que es 80% de demanda genuina y 20% de reconstrucción de reservas pero es legítimo para mí plantearse si este nivel de demanda se puede extrapolar hacia el futuro en 100% y mi impresión es que no pero una gran parte yo creo que es demanda real ahora ¿qué puede pasar en el futuro? ¿en cuanto para qué están comprando? todo eso yo creo que no deben estar nada tranquilos pensando que eventualmente pueda ganar Trump las elecciones y hay que ver si no gana Trump cómo sigue la cosa pero Trump sin la perspectiva de una reelección adicional a menos que intente hacerlo de Menem en los 90 puede llegar a ser bastante imprevisible digamos bueno gracias Ivo una pregunta para Bernardo Bernie vos mencionaste bueno planteaste decir todas las oportunidades que da el Actech y todo lo relacionado también a los alimentos tecnológicos que se vienen ¿qué es lo que te parece que puede faltar como para que esto que ya comenzó siga pasando y no se trabe por algunos aspectos que puede encontrar ya sea por el mercado local o algo a nivel internacional porque vos mencionaste también que el tema de COVID está planteado para todas estas inversiones como favorable a nivel internacional creo que ¿estoy? sí, sí, sí Bernardo a nivel internacional creo que el impacto que tuvo el COVID es estructural porque creo que la gente que empezó a adoptar cierta tecnología cambió hábitos no es que lo hizo no fueron acciones espasmódicas puntuales hubo cambio de hábitos sin ir más lejos no sé mis padres empezaron a usar pedidos ya por el COVID por obligación no porque les haya gustado y hoy lo están usando digamos recopados como dicen los más chicos y eso pasa con todo tipo de tecnología usé un caso súper simple pero pasa con todo tipo de tecnologías en distintas industrias en el agro con más razón entonces yo a nivel mundial lo veo veo que va a seguir sucediendo y esto aceleró los procesos o sea nosotros teníamos hipótesis supuestos y esas premisas se validaron se confirmaron en una velocidad superior a la que esperábamos justamente porque el COVID en realidad uno dice el COVID es la conjunción de un montón de hechos y variables que se dieron al mismo tiempo que llevaron a que eso se acelere de hecho quiero aclarar esto yo el COVID a nosotros no nos cambió digamos nada desde el punto de vista del análisis de la visión del modelo de negocio y creo que a un montón de empresas de la industria tecnológica tampoco por el contrario aceleró vuelvo a decir tiene que ver con los tiempos y con la velocidad con la que la gente o los usuarios utilizan la tecnología en Argentina en particular podríamos estar horas y horas así que lo voy a pero resumímelo con respecto a qué es lo que te parece muy resumidamente obviamente no lo voy a acopar todo yo creo que hay dos opciones esto se va a dar es como no sé estar en una reja y que la globalización sea el agua y vos decís yo no quiero la globalización pero pasa igual entonces ¿qué haces? o te encerrá y es un país totalmente cerrado o ves cómo te adaptás a eso cómo localizás esa tendencia global entonces claramente Argentina digamos no está exento de esto es más tiene una oportunidad enorme porque si hay algo en lo que Argentina es bueno es en producir alimentos y el alimento quedó de manifiesto por el COVID que si hay algo que necesita el mundo es que le hemos de comer a la gente que está encerrada en la casa entonces la oportunidad es enorme y dependemos de si queremos subirnos a la ola o no pero no es solamente responsabilidad del gobierno yo dejaría poner toda la energía en que el gobierno haga esto que el gobierno no reconozca esto que el gobierno no le cobre impuestos a las startups no va a suceder si sucede bien pero si no sucede tener todo planeado para poder hacer las cosas de la misma manera creo que la batalla está en ese lado Bueno Bárbaro gracias Bernie y bueno tomando un poco lo que dijo Bernie con respecto a la adaptación creo que el Madurofex continuamente se va adaptando y va marcando el camino lo que vos mencionaste con respecto al contrato de Juan y al pase Andrés es muy interesante y ahora yo te pregunto vos ves desde el punto de vista del otro lado diríamos del consumidor o del que usa el mercado quizás hay algunos que ya están familiarizados en utilizarlo pero te puede llevar esto a traer nuevos interesados nuevos clientes es decir más participantes y también desde el punto de vista del sector agrícola Sí yo creo que sí nosotros nuestro cliente cada día es más amplio de nuevo desde el propósito donde lo que nosotros buscamos es llegar con el mercado de capitales a todas las personas obviamente cada producto va a poder potenciar algún segmento en particular la verdad que lo de Juan fue muy gracioso por una cuestión de un poco que me dio un poquito de miedo ponerlo la noticia del Juan estuvo en el diario La Capital la semana pasada el miércoles como la segunda noticia más leída y lo gracioso es que la tercera noticia más leída era Trump una noticia sobre Trump o sea que el futuro de Juan en Argentina estaba por sobre el interés del público que Trump el tema el tema es cuál era la número uno que era aparentemente que un youtuber iba a salir con una chica que está en un canal de noticias y me causó mucha gracia porque acá lo que se está buscando con el producto lo que busca básicamente el Banco Central es un poco aliviar la situación de las reservas y poder darle una salida a quienes importan de China y cómo es la comunicación y cómo son los mensajes hubo un montón de gente que vio en la noticia el futuro de Juan otra cosa empezaron a preguntar mis amigos vamos a poder comprar yuanes qué pasa nos alineamos con China qué es lo que está sucediendo con esto bueno obviamente al crecer los productos de nuevo desde nuestro propósito buscamos llegar a todos a todos y no solamente creo que nos tenemos que enfocar en el mercado argentino vos sabés que Magda Rofex está en Uruguay está en Paraguay y creo que tenemos que tratar de buscar eso para para seguir creciendo creo que tenemos la posibilidad de llegar con nuestros con nuestra tecnología Magda Rofex es un proveedor además de un mercado futuro es un proveedor de tecnología para el mercado de capitales poder llegar con los productos cada vez a más lugares así que sí sin duda que sí bueno bárbaro bueno muchísimas gracias les agradezco a los cuatro por haber participado en este panel los invito a seguir acompañándonos en la jornada ya que quedan exposiciones muy interesantes para seguir hablando y bueno ahora le doy la palabra a Ana para que haga la presentación del próximo panel y muchísimas gracias a los cuatro por estar un placer un placer los cuatro con nosotros en Fundación Libertad ¿se me escucha bien? sí, sí, Ana ¿en orden? perfecto bueno vamos al segundo panel perspectiva